53 personas detenidas entre ellas 12 mujeres y 41 hombres y el decomiso de más de 6 mil dólares en efectivo fue el resultado de una operación que se ejecutó en el municipio de san sebastián en san vicente a quienes se les acusa de organizaciones terroristas y además se les investiga por otros delitos ya que todos pertenecen a grupos criminales que operan en ese sector sobre el hallazgo de los 6 mil 360 dólares en efectivo en la vivienda del imputado pablo gonzalo argueta en el barrio san antonio de san sebastián el jefe de la delegación policial dijo que se está investigando para determinar su procedencia la operación incluyó además 74 registros con prevención de allanamiento en las viviendas de los implicados ubicadas en los cantones los laureles el paraíso y sectores urbanos de la localidad